hey buena gente vamos a puntuar y comentar the garden es un juego que nos ha facilitado los amigos de sd games vale es un euro que yo consideraría un euro medio family vale no es muy complicado realmente lo que se juega si es sencillo te donde no el su mejor punto su mejor número de jugadores no es solitario yo creo que este juego tiene modo solitario pero no es lo mejor vale vamos a ir aumentando parte por parte jugabilidad le dio un trío porque el juego se juega fácil es decir lo que es jugar lo que es las reglas se entienden fáciles tú sabes por qué puntúas en un momento si te lees la regla ya lo entiendes tú cuando pones una parte del parque una parte del parque tuvo un ip se mueve de un sitio a otro y puntúa por donde pasa es decir a dónde va y por lo que pasa si si yo pongo un árbol de tipo tal por por todos los árboles de tipo tal que el que puesto me va a puntuar de esto con lo cual al final tienes que ir buscando el con veo de que cuando tú pongas un una parte de tu parque porque realmente al fin y al cabo que estás montando un parque cuando monte la cuando pongas una parte del parque lo pongas con cosas que te vayan a puntuar vale es la básicamente ese es el resumen tú te va montando el parque al principio al principio además tienes la parte de en medio y vas a ampliar tu parte tanto derecha como izquierda me mola el rollo de que este juego tiene un modo avanzado donde tienen más nipple donde tienen más cosas donde tienen más no sé qué no sé cuánto pero ya te dice que no utilices el modo solitario esto me dio un bajón que te caga porque yo le vi que donde tenía chicha donde tenía cosas guay era aquí y yo vi que me decía que no podía utilizar el modo solitario entiendo por qué están rotas y está más pensado para el enfrentamiento uno contra uno o dos contra uno contra tres cuatro cuando varios vale y esto me desilusionó un poco por eso pienso que este juego no tenemos no tiene un modo solitario bien hecho y que le hace falta que te ocurran un poquito más en modo solitario vale dificultad muy sencillo yo jugué la primera partida creo que las 50 puntos lo que tienes que llegar mínimo para una partida normal y creo que la primera partida aprendiendo y el espacio de los 50 la segunda pasé bastante de los 50 más bastantes pasé más de los 50 con lo cual al final este juego es un mejor a tu puntuación para jugar solitario y tan modo solitario le y encima no es un desafío porque si ya al principio pagando pues 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 no pues no lo veo me apena mucho porque el juego tiene buena pinta visualmente bonito pero yo creo que su mejor número no es solitario su mejor número tiene que ser a dos tres cuatro personas yo he probado a dos que en el modo normal sin modo avanzado y fue más divertido porque ya tenemos el puteo de le quito tapicha para que ella no la coja y ella me coge la ficha tabla el sitio tal y apuntó a monose que no sé cuánto aún así los dos hicimos bastante puntos pero los dos no llegamos a 50 puntos por ejemplo y lo vi bastante más divertido el juego es un juego family porque mi hijo pequeño hijo de 12 años lo vio por aquí se quedó y nada viéndonos jugar nosotros aprende a jugar con lo cual dentro de lo que cabe fácil tuvo un par de dudas de las puntuaciones pero puesto porque puntúa porque aquí no sé qué tal se lo explicamos y lo pilló echamos otra partida yo otra vez con él sigue otra vez a dos yo jugué otra vez con él y bien él lo entendió y le gustó es un juego que le gustó básicamente es de los jardines y está ahí pensaba que tenemos el juego de los jardines me ha dicho que jugaremos pues lo tenemos ahí diseño es bonito es un juego bonito pero tampoco es llamativo si lo lo que vas poniendo los toques que vas poniendo para montar tu parque cuando lo monta es bonito pero a mi gusto le falta algo o más realismo o más tipo de un dibujo más tipo a ni no sé a ni menos más dibujo porque no es ni una cosa ni otra para mí se cae intermedia porque tiene que mostrar los iconos dentro de ahí pues claro si tú necesitas ves un árbol verde de tal tipo pues tiene que estar el árbol verde de tal tipo y todos los verdes de tal tipo son iguales porque claro todo se apuntó por lo mismo con lo cual al final los lagos tampoco lo veía no sé me faltó a mí me faltaba cosita vale baldómetro no tiene baldómetro es que se saca en un momento jugando en solitario es un plis porque porque las fichas de solitario son especiales que yo lo que hice fue la primera partida me guardé todo el solitario en un sitio y después todo lo guarda en bolsitas y es que en serio empiezas a jugar en menos cinco minutos sacas el juego lo pones en mesa montas y es fácil lo bueno también que tiene que es un juego que es fácil de jugar con lo cual las reglas no son muy complicadas en el modo normal no lo hemos avanzado pues va avanzando me lo mira porque como no tiene solitario pues no me lo mira pero en el modo normal te pones a jugar en cinco minutos y es un juego que yo creo que juegas hoy y juegas dentro de seis meses y te vas a acordar es decir te va a faltar a vale uno dos tres arriba abajo en medio a la puntuación no tienes que mirar la puntuación pero 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 no es rápido es muy 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 rápido vale tiempo de juego 30 minutos no más es que media hora son juegos lo digo es un juego para mí muy family friendly el juego para jugar con la familia en plan antes de jugar un juego más duro o después de jugar un juego más duro o un juego que no tengo mucho es decir o en grande no tenemos mucho tiempo y queremos jugar despliegue mesa no es muy grande con lo cual guay es dentro que cabe más o menos bien la primera mesa es tu tablero y el tablero de puntuación y las cartas que te coge la carta los las ficheritas pero que tampoco necesita mucho espacio y nosotros jugamos en media mesa pequeña ni jugamos bien sin problema no tenemos falta de espacio vale diversión le pongo un 2 porque para mí en solitario no lo veo divertido yo lo veo más divertido para mi hijo con mi hijo se lo pasó bien a él le gustó a él lo bueno que tienen los niños es que te dicen las cosas rápido yo cuando terminé una partida de un juego nuevo siempre me pregunto qué te ha parecido y siempre le he dicho dímelo verdad porque si un juego no te gusta necesito saberlo porque porque si este juego es para ti y no te gusta lo sale 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 de la ludoteca rápido me ha gustado jugaría más sí porque no está yo sé para mí significa que a él le ha gustado me pedirá jugar más seguir jugando con él y es un juego que yo creo que para jugar con mi pequeño jugado a la familia o jugar con cuando vengan amigos que no sean muy jugones claro yo me imagino este juego con amigos no jugones y tiene que ser llamativo le tiene que gustar porque no su carcaso no es tan tan serio es un juego más llamativo más como iconos no sé qué es un juego que puede ser un buen juego de entrada para más gente pero como juego solitario para quedarte tú solo para solitario no lo veo por eso le doy un aprobado no le dio suspenso porque tiene un modo solitario es resultón pero le falta algo y yo a ver le va a poner un suspenso en solitario vale no no al juego sino al solitario pero el puesto aprobado porque yo creo con que la comunidad le pongo un poquito solamente un poquito de cariño al juego y las cartas avanzadas la utilicemos para jugar en modo solitario o me meto un automa de que va montando también un jardín y me va generando cartas y él va montando su propio jardín y va haciendo algo más si algo mal que mejore un poquito el automa aunque genera un automa real el juego mejoraría mucho porque si yo viese que él me está montando un jardín y yo le tengo que quitar cosas para el jardín a la vez que me monto el mío como circuito estemos jugando a dos ya cambiaría mucho el rollo pero es que le falta cositas vale y nada esto es de garden mucho más porque es un juego que me ha decepcionado un poco porque visualmente me llama mucha atención y a mí los euros así me suelen gustar y este el modo solitario me ha decepcionado un poquito pero no nos pueden gustar todos los juegos bueno gente hasta la siguiente adiós